Hace algunos años la recomendación más frecuente era Cuidado wey, cuando pases por el puente del fraile písale, pásale rápido, no te detengas Y sobre todo no vayas a mirar por el retrovisor porque una de esas ves al fraile en el asiento de atrás y le haces que te salgas del cambio Se dice, se cuenta varias leyendas del puente del fraile Hoy les contaré la leyenda de la ciudad de México Este relato tétrico de la época colonial nos cuenta sobre los celos enfermizos de un hombre Que lo llevaron a cometer un aterrador crimen en lo que hoy se conoce como el puente del fraile Doña Esperanza llevaba ya varios días tejiendo en su bastidor hasta que su esposo Filberto distrajo su atención Diciéndole que necesitaba que lo acompañara a ver a un amigo que se encontraba moribundo Y que era preciso ir por un sacerdote para aplicarle los santos óleos a su sodicho Inocentemente Doña Esperanza le preguntó que quien era el amigo Ella con toda razón estaba preocupada pues conocía a todos los amigos de su esposo A lo que su esposo no respondió Así pues partieron en carruaje marido y mujer rumbo al convento de Santa Catalina Para ir por un sacerdote Y así confesaron y dar los santos óleos al desconocido amigo Llegaron al convento El sacerdote se preparó y presuroso salió a cumplir su misión extramundana Así que subieron ambos de nuevo al carro En el que esperaba Doña Esperanza Y partieron hacia el lugar donde se encontraba el amigo en cuestión Se dirigieron al callejón conocido en aquel entonces como el Carrizo Y que corresponde a lo que actualmente es la calle de Bolívar Deteniendo su marcha el vehículo en un estrecho callejón El acayo abrió las puertas del carro Y al bajar el matrimonio con el sacerdote Don Filberto Le dio la orden al acayo de regresar a su casa Y que ellos continuaran a pie hasta la casa del amigo enfermo El sacerdote caminaba por la calle empedrada junto a Doña Esperanza Y atrás de ellos Don Filberto Quien iba muy callado Algo le perturbaba y le había robado el sueño Al ser Doña Esperanza una mujer muy guapa y educada Sacaba de quicio a su esposo Ya que este estaba celoso Y creía que su mujer lo engañaba Dentro de esta obsesión enfermiza Urdió un plan perfecto Para primero sacar a su esposa de la casa Y conseguir un sacerdote para que la confesara delante de él Así sabría por seguro si su esposa lo engañaba Además sabría el nombre del destichado Para matarlo también Quiero saber con quien me engañas Para matarte a ti Y a él también Gritaba enfurecido Don Filberto Al mismo tiempo que arrojaba a la pobre mujer a los pies del sacerdote Sacando su cuchillo y amenazando al padre Lo obligó a confesar a su esposa delante de él La pobre mujer no creía lo que pasaba Pues era un alma buena Incapaz de acción de esa naturaleza Y por tratar de complacer al esposo Accedió a decirle sus pecados al ministro de Dios Y terminando de confesarse Se acercó el esposo al religioso Con cuchillo en mano Le dijo con voz firme ¿Con quien me engaña esta mujer? Dígamelo O los mato a los dos aquí mismo Serenándose el padre Quien desde luego quería salvar su vida Y la de Doña Esperanza Respondió a Don Filberto Lo que su esposa me ha dicho es secreto Y no puedo revelarlo Puesto lo que he escuchado En confesión Solo en confesión puedo decirlo Y dadas las circunstancias de apremio Accedo a confesarme con usted El sacerdote se puso de rodillas Y sentó al hombre en el barandal del puente del fraile Sobre el que se encontraban Y aprovechando que Don Filberto había accedido En un descuido Le levantó los pies con agilidad Para lanzarlo aguas abajo Pero instantáneamente Don Filberto en un acto reflejo Clavó su dada en la cabeza del religioso Que de inmediato Empezó a emanar abundante sangre Y privándole de la vida en el acto Cayendo el cuerpo de la víctima Sobre el pecho del asesino Y en el impulso Cayó el cuerpo de Don Filberto Por el parapeto del puente Quedando sepultado En el fango de las sucias aguas del río Que abajo corría Doña Esperanza corrió Muda de terror Ante el vecino que había vivido Por estos desgraciados sucesos Este sitio fue conocido Durante mucho tiempo Como el puente del fraile Cuiden sus celos amigos Y no ven las atrocidades Que pueden suceder Y puede que se te aparezca El fraile en cuestión Esto fue El Búnker del Cuervo 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 El Búnker del Cuervo